Muy buenos días, soy Alonso Loera y Hablemos de Educación. El día de hoy comentaremos sobre una metodología de educación activa que se llama Aula Invertida. ¿Y por qué vamos a tocar ese tema? Pues lo vamos a tocar porque lo vamos a escuchar muy pronto en todas las escuelas de nuestros hijos. Es una metodología de educación activa que nos permite reconocer las diferencias de cada estudiante para aprender, pero las posibilidades de ejecutar en conjunto en el aula. Es decir, anteriormente veíamos que en el aula el maestro enseñaba, en teoría el alumno aprendía y luego practicaba. Hoy en día sabemos que la distancia nos va a hacer que las clases sean distintas. Que cada estudiante se prepare de la manera más correcta para aprender y lograr las habilidades. Por eso el aula invertida funciona. Porque hoy lo que vamos a hacer es ordenar los recursos, es decir, los materiales que cada estudiante va a utilizar en su clase, para que los lleve a su casa, allá los estudie y con una metodología sencilla revise qué tanto está avanzando en ese conocimiento, para que cuando llegue al aula, ya sea el aula virtual o el aula presencial, repasen esos temas, concreten, resuman el asunto, pero también practiquen los que están de manera presencial o lo puedan también hacer en sus casas. Es decir, el regreso híbrido nos presenta la disyuntiva de en qué momento van a dar la clase y en qué momento van a practicar lo que aprenden. Bueno, con este modelo, que ha funcionado principalmente en Estados Unidos, hoy es muy exitoso en España, nuestros estudiantes puedan llevar a casa material seleccionado para revisar, para aprender y posteriormente concluir en la clase, practicar, resumir y como el aprendizaje es social, al socializarse, lograr la incorporación del mismo a su propio conocimiento. Es una metodología muy útil, es una metodología que funciona y es una metodología que todos podemos usar. De hecho, es parte de la naturaleza. Gracias a todos los que queremos aprender algo, nos dirigimos a internet o buscamos en algún libro y ahí tendrá que ver un poquito más el tema del conectivismo, pero nos dirigimos a una comunidad donde podemos aprender lo que queremos y después regresamos a socializar para aprender o no lo que estábamos pensando. Es una metodología activa, es una metodología sencilla que requiere la preparación del docente en el material y en la sesión presencial o la sesión donde van a estar los estudiantes a distancia. Estoy seguro que lo vamos a aprovechar todos. Es una gran oportunidad para que cada uno de nuestros estudiantes y cada uno de nuestros hijos sea responsable de su propio aprendizaje. Porque díganme ustedes si no, todos quisiéramos que las personas fueran responsables de sí mismas. Este es el caso de Aula Invertida. Soy Alonso Luguera y Hablemos de Educación.